La tallerista es la historiadora Lorena Gil, ella viene de la UFPEL, de la Universidad Federal de Pelotas, ella es postdoctorada en Historia por la Universidad de Sien en Italia, y trabaja en la UFPEL precisamente, es coordinadora del núcleo de Historia Oral de la Universidad Federal de Pelotas. Entonces ella viene el viernes y el sábado a dictar un taller sobre su especialización, que es la Historia Oral. Entonces ese taller, nosotros la invitamos como equipo multidisciplinario, y ella prontamente se accedió a la invitación, eso es parte de una triangulación de EMEFRO con el Museo del Patrimonio Regional, es un socio muy importante en lo que nosotros estamos trabajando, y desde donde también nosotros estamos produciendo. Entonces con esa triangulación entre el Museo del Patrimonio Regional, nosotros tenemos un acuerdo con el museo, entonces surge la invitación de esta, que es una de las principales autoridades en la región, sobre la Historia Oral. Entonces el taller va a ser en la Sala Cultural de Antel, los días viernes y sábado de esta semana, y está orientado en realidad para todo público. Si bien hay una tendencia que de alguna forma tiene que ver con, nosotros creemos que con una suerte de perfil profesional, uno cree que entonces como es Historia Oral va a ser básicamente para profesores de Historia, pero en realidad va mucho más allá de eso. Desde el punto de vista de nuestra humana condición, por decirlo de alguna manera, la oralidad nos ha acompañado desde siempre. Entonces la lógica de la Historia Oral, yo creo que es una lógica que en realidad incorpora, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista metodológico también, debería incorporar a todos los profesionales que trabajan en el área de las ciencias sociales, pero también en el área de la educación en general. Entonces, en resumidas cuentas, el taller pensamos que puede ser desde ambos puntos de vista, tanto en lo teórico como en lo metodológico, muy útil para personas que trabajan en educación, así como también para todos aquellos que de alguna forma también estén produciendo todo lo que tenga que ver con memoria, todo lo que tenga que ver con tradiciones, todo lo que tenga que ver con hábitos, con costumbres, trabajos que vayan por ese lado también. Entonces, por lo tanto, nosotros también creemos que el taller puede ser bastante útil no solamente para sujetos que estén trabajando desde la extensión, desde la docencia, desde la investigación, sino que también para colectivos. ¿Tiene un costo este taller? ¿Cómo hacen quienes quieran participar para poder ir? Exactamente, los costos para los socios de Mepros son 150 pesos y para los no socios son 200. Este costo no es para beneficio nuestro, sino que es para cubrir los gastos de la doctora en historia. Y bueno, los esperamos el viernes a partir de las 18 horas en la Sala Cultural de Antel y el sábado a partir de las 8 de la mañana durante todo el día hasta la tarde. Arrimense, como dijo el profesor, y estamos esperándolos. Ojo que los cupos son limitados por la extensión de la sala, la capacidad de la sala. Gracias. 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 Gracias.